Otro tema para este día. Este es el negocio para dejar la soltería. O sea, la hipoteca del amor. Pero, ¿funciona? Sí. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ha afectado a todos en algún momento de nuestras vidas. Y ni diga que no, porque se trata de la soledad. Todos los días, hombres y mujeres de las más variadas edades, clases sociales, económicas y por supuesto culturales, se enfrentan con este monstruo llamado soledad. Y no saben cómo hacerle frente. Pero, ¿sabía usted que existen muchas maneras de superarla? El negocio de la soledad es nuestro tema para este día. Bienvenidos. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Les presumo a nuestra audiencia. Gracias, señoras y señores, por estar aquí. Formar parte de este adorno divino, que es la audiencia en el estudio. A usted en casa, como siempre, gracias por acompañarnos. Y si quiere venir, lo único que tiene que hacer es animarse y comunicarse a los teléfonos en el estudio para que venga aquí a acompañarnos y se venga a almorzar con nosotros. ¿Ok? Está usted invitada. Bueno, hablemos de encuestas, ¿le parece? Porque estas precisamente, e informes e investigaciones que se han hecho en la última década, revelan que cada vez resulta más difícil para ambos sexos encontrar una persona con quien edificar un futuro. Es decir, encontrar pareja. Esta situación ha hecho que muchas personas opten por realizar una búsqueda sentimental asistida por especialistas. Increíble, ¿verdad? Hay consultoras sentimentales, grupos de solteros y solteras, por supuesto. Y precisamente este es el caso de nuestro primer invitado. Se llama Steve Bocaranda y él ha recorrido varios de estos sitios buscando, ¿por qué no? su media naranja. Vamos a conocerlo y a preguntarle si ya lo encontró. Bienvenido, Steve. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, gracias. A ver, qué interesante, Steve. Tú eres locutor. Sí. ¿Sí? De radio y de televisión. De televisión, sí. Y tuviste un programa muy interesante que al rato vamos a hablar de él, porque por azares del destino, de alguna manera tú empiezas a acudir a sitios para buscar pareja. Sí. Yo creo que como todos, cuando pasamos por una, sabes, que nos separamos y estamos como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tú no tienes tiempo para ello y te vas a sitios nocturnos, puede ser a una discoteca, y de repente no consigues nada. A ver, vamos por partes. Tú en algún momento estuviste casado. Claro, sí. Ok. ¿Te divorciaste? Sí. ¿Hijos o no hijos? No. Ok. ¿Y de pronto cuánto tiempo pasó para que dijeras, te divorciaste por diferentes motivos, pero en el momento en que uno se divorcia dice, nunca más? Sí. Es lo primero que pasa por la mente de alguien que se divorcia, hombre o mujer, ¿no? No, dura seis meses, pero, tú sabes, estoy sufriendo muchísimo. Sí, 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 y después viene como una etapa donde dices, ¡guau! No, después empiezas a disfrutar, a disfrutar de repente la soledad. Dices, espérate, yo tengo que vivir esto y sufrir y gozar este sufrimiento. Claro. Y lo gozas, lo gozas, lo disfrutas. Y llega un momento que después ya quieres conversar, estás cansado de ver televisión, solito, y dices, no, espérate, vamos a salir con los amigos. Y entonces todos los amigos que son solteros, lo primero que te dicen es, vamos a salir en la noche. Sí. Te espero el jueves, te espero el viernes, te espero el sábado. Claro. Y dices, no, ¿por qué no la solución de repente me meto en un programa de esto, de nuevos encuentros, de New Encarners, cualquiera, de eso, por decir algunos nombres, y de repente te inscribe, sale una cantidad de dinero, y no voy a decir cuánto, pero está alta. ¿Cuánto? Sí. Sí. Tres mil quinientos dólares te puede costar, te puede costar... ¿Qué? Sí. ¿Y inscribirte a un club de estos? Es un club de estos, hay club más baratos. No, pues mejor me voy a sanar a ver qué peso, ¿no? Así de plano. No, hay clubes que son de dos mil, mil novecientos, mil quinientos, depende de la calidad, obviamente depende de lo que te van a dar. Ahí... ¡Guau! Yo te dan cru... unos cruceros, y si te dan cruceros, imagínate, tienen que obviamente cubrir todos esos gastos. Ajá. Y cuando tú vas, no es que... es que tú te imaginas que vas, de la noche a la mañana vas a conseguir esa media naranja allí. Y no. Y no, de repente, como dice la canción de Manuel, ¿dónde estará? Tiene que estar en algún lugar, y de repente la consigues en el elevador, tal como la canción, o te la consigues en tu trabajo y estás ciego, estás cerrado en el trabajo, en el estrés de hay que pagar la renta, estoy solo, tengo que pagar la luz, la luz vino en tanto, porque pasó que me vino en ciento ochenta dólares, y eso se te va el tiempo, y de repente cuando reaccionas, lo vas a una discoteca donde mucha gente no está de acuerdo de conseguir la media naranja. Aquí tienes enfrente de ti a una que no está de acuerdo. ¿Ah, sí? Porque yo creo que la discoteca no es un lugar ideal para conocer a nadie. Bueno, a mí a mis amigos les gusta porque después del siguiente le dice a la mujer, perdón, ¿cómo que te llamabas? Pero bueno, el caso es que me están comentando que inclusive, para que se asombre, porque si nos asombramos con los tres mil quinientos dólares, hay clubs de diez mil dólares que son para conocer millonarios. Fíjate que yo viví en California, yo viví en California por mucho tiempo, veintitrés años, imagínate, y ahí fue mi primera parte, ¿no? Por eso te nombré varios, ¿no? Y había uno americano, ese sí costó, es costoso, ¿eh? Ese que estás hablando por ese precio por ahí. ¿Diez mil? No, no, está alrededor de los... ¿Diez mil? ¿Cómo es que...? No, no, pero te dicen, no, planes de pago, no te preocupes, vamos a dar... No, es que no te preocupes, no tienes da un pene... Y ahí vas. Dame quinientos dólares, no te preocupes, y tú sacas los quinientos dólares y después la mensualidad, y no pasa nada el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, cuarto mes y estás igualito. O sea, la hipoteca del amor. Pues sí. Imagínate, ya tienes novia y dices, ay, mi vida, cuánto me estás costando. Más de que me estás costando el mantenimiento, todavía estoy pagando por haberte conocido. Y no tienes una garantía, no tienes 30 días de devolución, no tienes... Steve, es increíble, o me parece increíble, y seguramente compartirán conmigo, que un hombre tan guapo, tan preparado, tan cotizado, porque ser, tener programas de televisión, de radio, habla de una formación periodística, de una formación profesional, habla de una persona que no precisamente debe ganar dos pesos, debes de tener un buen sueldo, ¿no? Ya estuviste casado, tienes una experiencia de cómo vivir con alguien, en fin, hay muchas cosas a tu favor. ¿Cómo es posible que realmente hayas acudido a estos clubs? O, ¿no será que realmente, aunque no lo quieras aceptar muy bien? No, 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 para nada. ¿Que tengas miedo de encontrar realmente a tu media naranja? Ah, ¿será? No, no, no creo. ¿No crees? No creo, no creo. Fíjate que a veces conseguimos, porque hay gente que son los famosos detectores, detectores de sitios, que tú le pagas solamente con detectar sitios. Ah, ¿sabes qué? ¿En serio? Te dice, mira, en Orlando, en tal sitio, a tal hora, los viernes se pone bien. Ya está, garantizado. Y entonces se va un grupo de gente, vámonos para allá. Mira que si en Miami Beach, en tal sitio, en tal sitio, entonces vas a esos sitios. Y de repente tú tienes que ir a sitios donde esté la edad tuya. Claro. Donde te sientas cómodo, donde la persona se vista tal cual como tú te viste y te sientas... Tenga un nivel cultural más o menos interesante. Claro, que sea compatible. Claro. Y entonces de repente consigue ese sitio y dices, bueno, aquí puede estar, ¿no? En cualquiera de estos. Y yo veo la misma desesperación en las demás caras de las mujeres también, pues obviamente. Estamos hablando de todos, nos sentimos solos, estamos como detectando, ¿no? A ver, ti, 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 empieza a buscar como una antenita, ¿no? Y de repente se consiguen, es más, yo tengo un amigo, que no voy a decir el nombre obviamente, pero él es muy famoso, es la voz de un canal, y él consiguió su media naranja allí. O sea, estoy hablando de que sí se puede. ¿En un club de estos? Sí. ¿Qué te parece? ¿Te parece? O sea, que tuvo la suerte... A mí me parece increíble, pero bueno, cada quien, ¿no? A ver, algo puede pasar hoy en el estudio, uno nunca sabe, porque voy a presentar precisamente a continuación a una mujer, que es muy interesante, también periodista, se llama Charo Valencia, y ella, desde que llegó a Estados Unidos, hace exactamente tres años, ha vivido la soledad muy de cerca, pero ella está convencida de que dependiendo de las circunstancias, la soledad, por supuesto, puede ser la mejor o la peor compañía. Adelante, Charo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Te presento a Steve Silo... ¡Gracias!